Agricultores, turistas y comunidad de la provincia comunera transitarán en mejores condiciones desde Badorreal hasta Gámbita con la pavimentación de 6.5 kilómetros de vía que entregó hoy el gobernador Didier Tavera y otros 3 kilómetros más que garantizó con recursos del DNP. Estamos aquí garantizando la terminación de esta pavimentación en esa ventana más el puente sobre el río Hubertas que teníamos allí para garantizar que Gámbita sea competitivo para poderlo desarrollar turísticamente. Con la entrega de 195 tables en Gámbita, el gobierno departamental en un trabajo articulado con el Ministerio TIC cumple con su meta del cuatrenio de dos estudiantes por computador en este municipio. Recibimos el departamento de Santander con una brecha de 7 niños por computador y a la fecha el departamento ya va a entrar en 4 niños por computador, que es la meta del señor gobernador. Fiel a su compromiso de girar cada tres meses los recursos de la estampilla Pro Adulto Mayor, el gobernador de Santander, Didier Tavera, entregó 900 millones de pesos a los centros vida y de bienestar de la provincia comunera. Con estos recursos garantizamos el bienestar de nuestros quinceañeros de toda la provincia comunera. Además, garantizamos que cada cuatro meses tengan los recursos y no como antes que se demoraba más de un año el giro de ellos.